Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso fue operado con éxito luego de su accidente ciclista y bueno, y se han descartado también otras clases de lesiones del piloto asturiano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, finalmente el piloto asturiano Fernando Alonso fue trasladado de hospital durante la noche del día jueves a confirmarse la fractura mandíbula que se sospechaba al principio. Ya en Berna, al norte del país Suiza, precisamente donde habita el piloto asturiano, atendido por un experto en cirugía maxilofacial, Fernando Alonso se sometió a una operación para recolocar y reparar la zona afectada, siendo ésta un total éxito según personal de confianza del corredor asturiano. Bueno, como sabemos, en la intervención le han retirado piezas dentales que habían sufrido roturas por el golpe y que serán reemplazadas en cuanto el médico considere esto idóneo. Bueno, los doctores aconsejaron al español 48 horas de observación en ese mismo hospital antes de volver a su casa, que como yo ya dije, el piloto asturiano vive en Suiza. Y bueno, se confía en una pronta recuperación siguiendo la tendencia de este tipo de intervenciones, por lo que el piloto asturiano va a poder volver a su rutina habitual en breve momento. Bueno, luego del accidente, el asturiano sufría malestar general, dolorido en el tronco, temiéndose una posible fractura o fisura en sus costillas, algo que finalmente descartaron los médicos dándole una buena noticia al piloto español porque podrá volver a la actividad pronto. Bueno, y este fue el comunicado de la escudería Alpine, que será la escudería oficial del piloto español para este año 2021, la cual dice así. Tras accidente ciclista de ayer, Fernando Alonso estuvo en observación en un hospital de Suiza. Los médicos descubrieron una fractura de la mandíbula superior y realizaron una operación correctora de forma exitosa. El equipo médico que lo atiende está satisfecho con su progreso. Fernando permanecerá en observación en el hospital durante 48 horas más. De cara al futuro, después de unos días de completo descanso, podrá reanudar progresivamente el entrenamiento. Esperamos que esté en pleno funcionamiento para emprender los preparativos de la temporada. Alpine F1 Team y Fernando les agradecen sus mejores deseos y publicará más actualizaciones cuando corresponda. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. Adiós. 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 Adiós.